Bueno, pues así vamos a continuar con el siguiente video. Miren qué atrevido estoy, miren, ando metiendo, pachándome, caigo. Ahí está, miren. Bueno, entonces así luce el hermoso río San José del Naranjo. Y gracias ahí por estar ahí pendiente de cada video, por estar comentándome, por estar dejando su dedito arriba, pues muchísimas gracias. Y acá está, miren, arriba. Río abajo. Les está enfocando río arriba y ahora pueden ver río abajo. Ya miren, ahí está, ¿ven? Bueno, van a decir, no, pues piensas, qué chulada, ni parece, miren, la grande crecientona que ha echado. Y miren la piedrona que estaba allá, donde estaba ese tumulto de basura, se la arrastró hasta allá, era una gran piedrona, la verdad. Al rato les voy a grabar, voy a pasarme al otro lado para grabarles. Ahorita no puedo porque estoy, como dicen, ya casi por irme. Y vamos a darnos un chapuzón. Bueno, ya nos vamos a preguntar. Bueno, pa' que debemos ver se va. No me voy a estar mutirando, pero ya vamos a ver qué tal. Como dicen, la primera guacalaba de agua es lo más tremendo, ¿verdad? Cuando uno se va a echar. Entonces, como dicen los malos, voy a pensar en una, ¿verdad? Que, pues, vamos a ver cómo nos va. Ya estuvimos ahí mojándonos bastante. A ver qué tal, cómo nos va. Bueno, entonces, eso es lo que más repienso, la primera guacalaba. Fíjense que en la época de Navidad, miren que uno viene a bañarse, que es uno dificulta echarse la primera guacalaba. Eso es lo más difícil que hay. Pero eso no está así como en ese entonces, ¿verdad? En diciembre, enero, súper helada. El agua es como que le tienen hielo ahí y uno se mete y duelen los huesos, todo eso. Bueno, ya echamos la primera, estamos, como decimos ahí, rompiendo un récord. Fíjense que un lugar que yo tanto me sorprendí fue un lugar que visitamos en la piscina Adán Ataco. Este lugar para comenzar es bien, bien fresco, la verdad. Y más el agua, el clima, todo eso, no, hombre, fíjense que nos retaron ahí a que nosotros, nosotros queríamos algo de que nos aventáramos, nos tiráramos como sabían, que íbamos de la zona caliente, entonces pensaron que no teníamos valor. Bueno, miren, ya vinieron a traernos los guacales, miren, allá van, un guacalón cada uno, ya llevan allá el de chelita. Y el mío también, es decir, de que ahorita pues ya nos quedamos nosotros acá, solo con el muy jabonero. Cuando ellos están ahí, dan casita, bueno, este día es bien escaso de ellos. Ellos lo que hacen, verdad, si pueden apoyarnos, verán eso, pues nos apoyan. Hay muchas cosas en las que, como dicen, no solo nosotras las mujeres podemos hacerlo, también los hombres pueden apoyar en casa. No se equivoquen. Si alguien le dice, sí, verdad, vas a dejar de ser hombre, dicen uno, no, pues, este es como si no fuera hombre, dice, que mira los oficios que hacen. Y fíjense que yo les digo a muchos, que es que es hombre, es hombre, verdad, y nunca va a dejar de ser hombre, que ayuden los guaceras de la casa, si todos tenemos obligación a la de hacer, como dicen, de compartir ahí el trabajo. Opa, ya ahorita como el chelita va a hacer, me va a ganar, si yo no le pudo, tengo que apurarme ahí, tengo que apurarme ahí para bañarme, si no, dice chelita, si no ahí se va a quedar. No, yo siento una espera. Estamos un poco precisas aquí porque tenemos que ir a hacer desayuno. Miren, que hora, a desayuno, almuerzo, casi vamos a ir a hacer ya. Bueno, así pasa, dice, yo sé que no solo a mí, a muchas personas les pasan aquí, a veces, uy, ya me caí, a veces que nos agarra un poco la tarde. Y miren, que todos aquí hay piedras, miren, hay tetuntes, ahí, grande, nada que chiquito. Ay, no, ya casi me caía. Bueno, ahí está, miren, sentada en una piedrita. Nada que piedrita grande, pintón, es más que me golpea ahí un poco el pie, porque se ve un poco manso, si ustedes ven el agua así, se ve manso. No se ve gran chiplón, pero fíjense que el pie tiene fuerza. Acá si se le cae el jabón a uno, no lo logra, no lo logra agarrar, se va de paso. Y la verdad, como dicen, a veces las aguas, se equivoca uno con las aguas, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, pues son manso y todo, y no. Hay que tener un costo de cuidado, mayormente para las personas que no saben nadar, ¿verdad? Esas personas así, tienen que tener más cuidado todavía, porque, porque uno que puede nadar, ¿verdad? Así, si llaman así, medio lo guata y todo, pero uno nada y sale rápido, ¿verdad? En cambio, alguien que no puede nadar es más complicado para ellos. Van a decir, ¿no te vas a echar chastura? Sí, bien, me voy a echar, pero me te déjense. Todo a su tiempo. Y ahorita falta un poquicito, ahí. Vamos a pegar más por acá, a ver. Vamos a empezar con el tabla de ahí. Todos acá, ustedes ven, hay un gran terreno. Pero se sabe del terreno que ha quedado acá, ¿verdad? Cuando ya la pacha viene, la que ya río, ya no crezca. Entonces, vamos a poder ahí, pues, presentarles ahí a ustedes, que ustedes puedan ver bien cómo están bien. Esto es, aquí es donde estaba sentada, ¿verdad? Yo creo que no se logra. No se logra ver muy bien. No, todavía no se logra captar bien las piedras. No sé, ahí coméntenme a usted cómo se ve. Pues sí están. Ahí están. Y más para allá está peor todavía. Ahí para allá está. Quiero ir a explorar más para acá. A ver si no nos bota. No, pero no. Está bien fuerte. No puedo contra la corriente, como ahí está. Ahí está, sí, mira. Ahí está. Quiero ver si podemos darle acercamiento, que ya después... Uy, uy, uy. Va. Ahí está. Ahí está. Ahí está la pasarela. Hoy sí le podemos dar, aunque no se logra ver bien, tomó todo empañado. Pero ahí les podemos mostrar. Ahí está. Uy, chico. Bueno, miren, así está todo el raicero. Miren que ustedes pueden ver aquí. Ahí está, miren. Todo lo que el río la hubo. Ahí está. Así ha quedado. Bueno, y entonces así me voy a despedir. Nos vamos a ver en un próximo video. Si Dios así los permite. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Si, verdad, le tengo frío. Mucho amor. No tengo mucho frío.